Los que critican, pues muchas veces no tienen autoridad moral. Y como son muy hipócritas, piensan que pueden estar viendo la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque es una especie de enajenación. O sea, ellos son puros, aunque sean corruptísimos. Pero se sienten como con licencia para robar. Solo por su estrato o su clase. Que venga Raquel y que además nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esta decisión. Porque el propósito es simplificar. A lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal. Pero ella nos los explica. Y si solo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite. Hay que darle facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos. Pero el problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado. Los de arriba no pagaban. Tenían ese privilegio. Y eso ya se terminó. Entonces hay que dar facilidad a todos para que cumplan, que contribuyan. Y le vamos a pedir a Raquel que venga a informarnos. Lo más pronto, porque además está por cumplir año el SAT. Y yo voy a ir allá. Entonces ese día, ahora mismo vamos a saber. Porque ese día, este... Pues vamos a recordar el aniversario del SAT aquí, en la mañanera. Que nos expliquen qué han hecho. Cómo es un SAT distinto. Ya hemos transferido una buena cantidad de recursos al gobierno estatal en Nuevo León. Y estamos ayudando al grado de que un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerse cargo en el gobierno de Nuevo León del manejo del agua y de cómo enfrentar la crisis. Me pidieron autorización, la di. Y estamos ayudando. No se puede, pues, de otra forma. Seguir apoyando. Hacemos lo que se puede. Yo siento que hace falta, y eso lo digo de manera respetuosa, pues un acuerdo ahí, en Nuevo León. Si es necesario, nosotros ayudamos. Porque se le debe de dar preferencia al consumo doméstico. En una situación de emergencia se tiene que priorizar y se tiene que atender primero a la gente. No el agua para las empresas. Juan Toscano es basquetbolista mexicano que triunfó en Estados Unidos, en San Francisco, con los guerreros de San Francisco. Es un orgullo. Y además estaba diciendo que le agradecemos mucho porque cuando triunfan estamos hablando del mejor equipo de básquetbol de Estados Unidos y posiblemente el mejor equipo de básquetbol del mundo. Pues este señor es jugador de ese equipo basquetbolista, destacadísimo. Pero nos dio mucho orgullo porque salió con la bandera de nuestro país. No olvida el origen de su familia. Y eso, Juan, lo agradecemos mucho. Y un saludo a todos tus familiares, mexicanos, estadounidenses. Por eso tenemos que mantener la unidad de nuestros pueblos. Que es muy importante. ¿Tú qué puedes decir? No, pues gracias. Primero, es un honor representar mexicanos en el nivel más alto en todo el mundo. La verdad, no hay palabras. Me siento como nervioso, pero feliz de estar aquí contigo. Y no sé. Y agradecerle al equipo porque nos trajeron el trofeo. Claro. Nada más para mostrarlo y como un homenaje a México y a Juan. Sí, pues claro. Me quiero México, quiero a toda la gente de México. Gracias por el apoyo y pues viva México. Y que viva México. Y que viva Michoacán. Claro, Chavina también. Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Estamos apoyando. Está desde ayer nuestro cónsul. Están también funcionarios de migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde. porque estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos y no se puede hacer. sin balazos. Entonces, estamos llevando a cabo en efecto una operación de sacar de estos bancos el balazo y para que sean embarcaciones grandes, pues es el puerto de Veracruz. Entonces, se viene el balazo de aquí hasta Progreso. entonces, muchas gracias porque he venido diciendo, está tomando nota el almirante Ojeda, que se le dé prioridad al balazo porque estamos terminando los terraplenes, ya se está trasladando balazo, pero es una cantidad considerable la que se requiere. Los líderes se comprometen con ustedes en el caso de los civiles a transportar el 30% más y se portan muy bien y todos. los dejan pasar al salir no cruzan el muelle fiscal sino el otro. Sí, los dueños de los bancos, los dueños de terrenos, sean ejidatarios, comuneros, los transportistas, todos, 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 están ayudando. Acabamos de hacer una encuesta aquí que tú conoces también, aquí donde nos tienen los amparos, aquí, exactamente, aquí está el grupo este con la gente y la gente no quiere que sigan destruyendo los de Calica y que en la misma encuesta se les preguntó por el Tren Maya y si quieren el Tren Maya. Veo que hacia adelante va a haber un asunto complicado que tenemos que enfrentar todos los mexicanos porque el juicio de García Luna estás hablando del periodo de Calderón está involucrando a mucha gente a muchas personas no es una campaña periodística, es un juicio donde seguramente han declarado muchísimas personas y aunque en el tiempo del juicio por razones de legalidad se mantenga ese expediente en el anonimato va a llegar el día en que se va a conocer todo por eso yo sostengo que es un asunto tan delicado que van a buscar darle largas parece que ya lo están haciendo entonces no quiere decir que todo lo que esté ahí sea cierto pero es mucho lo que hay de denuncias y que tienen el apoyo del presidente y que estoy a favor de las escuelas normales rurales y que estoy a favor de las becas y de los apoyos a los estudiantes pobres porque yo recorro todo México y sé que los hijos de campesinos para poder estudiar una carrera la mayoría los que tienen posibilidad van a Chapingo porque ahí tienen becas pero estoy hablando de hijos de campesinos de Oaxaca de Guerrero los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa puro hijo de campesino pobre de Guerrero de Oaxaca y otras partes entonces yo estoy con ellos el promedio general es 87% la cobertura para todas las edades de los grupos que son elegibles para vacunar en este momento las personas de 18 años y más las personas adultas ya quedaron con este 91% de cobertura de vacunación eso incluye los esquemas de dos dosis de una dosis y en su momento enseguida comentaré sobre el refuerzo las personas de 12 a 17 años hicimos ya la actualización de cifras con todo lo que se ha continuado y ya llevamos 60% para niñas y niños de 12 a 17 años y el elemento nuevo es este que apenas abre ayer formalmente llevamos un 1% iniciamos con casi 150 mil vacunas en ese grupo de edad de 5 a 11 los refuerzos vemos que han continuado y tenemos ya una cobertura de 70% con 56.5 millones de personas adultas que han recibido su tercera dosis cuando son los esquemas de dos dosis segundas si son de única dosis y queremos también aquí comentar un elemento importante nos han preguntado sobre el intervalo entre dosis para las personas menores y queremos recordarles que la recomendación técnica está en nuestra guía técnica es que se aplique la segunda dosis esta es la vacuna Pfizer que es la única hasta el momento autorizada para menores de edad que se aplique de cuatro a ocho semanas es decir de un mes a dos meses después de la primera dosis así está representado en nuestra guía sin embargo es importante tomar en consideración que posterior al registro sanitario de estas vacunas no sólo en México sino en el resto del mundo se empieza a acumular evidencia útil sobre la manera más apropiada de separar las dosis y la Organización Mundial de la Salud en su guía interina más reciente sobre el uso de esta vacuna ha considerado que para niñas y niños de 12 a 17 años y también lo será para 5 a 11 años es mejor esperar hasta el punto máximo de la información hasta las una de la mañana del día de hoy 29 de julio una foto de la BBC el tráiler que se encontró siguiente la tragedia de migrantes en San Antonio Texas Estados Unidos del transporte tienen ustedes conocimiento que a las 18 20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado marca Volvo color rojo modelo 1995 con placas sobrepuestas de la empresa Betancur registrada en Álamo Texas indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece las placas logos y licencia fueron clonadas el tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio Texas paralelamente a la vía de ferrocarril que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares siguiente del conductor el conductor fue identificado como mero N mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables en los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler la agencia de ICE en Estados Unidos de seguridad informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio el chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido de la movilidad origen destino del tráiler el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal Texas a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla Texas a 109 kilómetros de la frontera interrogantes pero además de tenerlo como un profesional un héroe ahora todas las declaraciones en su contra muy fuertes recibiendo dinero pero señalando que parte de ese dinero iba a los pinos entonces ¿cómo va a ser el juicio? aquí hay investigación pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos inicia en octubre en el juicio sí pero ya lleva mucho tiempo es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar cuando menos son tres cosas una si es cierto todo lo que está en el expediente si se prueban las acusaciones es decir si no está fabricada la acusación pues es probable que a principios de la semana que viene lo presente ¿se presenta con la encuesta y todo lo que usted había anunciado? con toda la información sí este vamos a ver qué actitud tienen los legisladores porque están en huelga ya llevan como un mes sin cobrar oye hay nada más porque no están trabajando entonces este pues cuando empiecen también les comentaba yo de que el día 12 vamos a estar en Washington nos vamos a entrevistar con el presidente Biden y vamos a suscribir acuerdos muy importantes para el pueblo de México y para el pueblo de Estados Unidos para las dos naciones porque hay muy buena relación con el presidente Biden muy buena relación con el presidente Biden y es una relación política y es una relación entre gobiernos que tenemos que actuar de manera responsable en beneficio de nuestros pueblos pero también es una relación de simpatía yo le tengo este simpatía al presidente del país y lo considero una gente buena y siempre va a contar con nuestro apoyo y con nuestro respeto entonces va a ser muy buena la reunión este para los pueblos tenemos que unirnos tenemos que ayudarnos mutuamente una de las propuestas que llevo es precisamente lo de un plan de ayuda mutua para enfrentar el problema de la inflación esa es una propuesta y repito su hitlerismo porque sí no existe hitler y qué bueno y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini ni con Franco ni con Pinochet ni con Stalin pero ese pensamiento está ahí y miren el mismo quien está junto a él Roberto Madrazo o sea mi adversario de tiempo atrás no lo yo tenía como no me contrató nadie así que lo puedo decir con una tranquilidad yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia esta campaña no se gana con publicidad se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena mejor te va o sea repítelo comunicación no lo yo tenía como no me contrató nadie así que lo puedo decir con una tranquilidad yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia esta campaña no se gana con publicidad se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena mejor te va o sea déjale hasta ahí pero es muy larga la historia y además yo hasta llamaría a los jóvenes que busquen bibliografías cerca de lo de Ayotzinapa vamos avanzando en investigación bien ya se tienen muchos elementos sin embargo no queremos apresurarnos queremos tener todos los elementos todas las cosas se está cerca de la verdad sí ya sabemos lo que sucedió nos faltan algunas cosas para complementarla porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas pero hay que certificar esas pruebas hay que este validarlas de acuerdo a procedimientos pero ya tenemos mucho avance que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir pero se alcanzará el tiempo para cumplir ese compromiso este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa sea quien sea o sea no hay impunidad cero impunidad trátese de quien se trate puede ser un hijo mío para que quede más claro no se protege a nadie así como no se fabrican delitos también no hay impunidad y este no tenemos compromisos con grupos de intereses criados eso es lo bueno de la democracia cuando es el pueblo el que elige libremente porque cuando el gobernante llega apoyado por una mafia de poder político o de poder económico pues hay complicidades hay componendas eso es lo primero si hay testigos y si hay pruebas suficientes porque es una acusación de la fiscalía del gobierno de Estados Unidos no es cualquier cosa segundo ah bueno si no es cierto nada si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas ¿quién lo hizo? ¿por qué? ¿qué agencia estuvo a cargo de la investigación ¿por órdenes de quién? eso es uno si reitero hay pruebas y testigos ¿hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna? ¿es nada más él? ¿ahí se termina? ¿o se tiene que investigar a otros implicados la responsabilidad de la